Problemas dentro de los azules, tal parece que los Veloz y Jumpers no están de acuerdo, pues Liliana y quizás algunas otras chicas sienten que Andrés les grita demasiado, que Andrés simplemente no actúa como debería de hacerlo ante una derrota, se empieza a frustrar o qué pasa con él. Por otra parte, vemos que se llevará a cabo un duelo de los Enigmas, el cual promete una recompensa espectacular como mejor premio y nuevamente, no puede ser, así es, nuevamente se encienden las alarmas del Hexatlón, Andrea se da un de verdad feo, pero feo golpe en el circuito y de verdad es que alguien pare esto, por el amor de Dios, todo esto y mucho más, así es que quédate conmigo, comencemos con este video. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden de lo mejor, yo soy Mau, esto es Proyecto TV, pues sin duda alguna, como lo vimos, un episodio más de Hexatlón ya es historia. Comenzó una nueva semana, comenzó la semana que es número 12, corrijanme si ando mal, ya ando hasta perdiendo cuentas y demás, pero comienza una nueva semana, ¿no? Donde pues vamos a ver cómo termina todo y hay filtraciones de quién va a ser el eliminado de esta semana y lo que se viene realmente en cuestiones del tema de lesionados, de los que están o no están en competencia, sin duda alguna, va a ser una semana complicada en ambos equipos, donde al final de todo los hombres son los que van a estar en riesgo dentro de tanto azules como de rojos, ¿no? Pero bueno amigos, antes de eso recapitulemos, ¿qué fue lo que pasó en el episodio anterior? Pues como lo vimos en el episodio anterior, victorias divididas, ¿no? Por una parte, el equipo azul logró por fin ganar esa recompensa de la bolsa de las ventajas, lo lograron por fin, desde que se había puesto en juego esta recompensa, no la habían podido ganar. Y mucho ojo que los rojos habían ganado anteriormente todas las pruebas, pero digamos que hasta la semana que culminó con la salida de Nano, es como que pues esas ventajas sí habían tomado un peso fundamental, o no, depende cómo lo quieras ver, pero al final de cuentas el ganar estas ventajas también en la parte anímica sí influye demasiado. Y en esta semana la ganaron los azules por fin. Y la verdad, ellos pensaron que habían empezado la semana con el pie derecho, los mismos atletas lo dijeron, pero nuevamente ya en el duelo por la Villa 360, pues volvió a pasar lo que ha venido sucediendo la mayoría de ocasiones en esta temporada. Simplemente no pudieron ganar. Y es que en otras, pues al menos llevaban al límite el enfrentamiento. En esta ocasión simplemente no pudieron, la verdad es que no pudieron. La diferencia fue despegándose punto a punto, aunque los azules comenzaron ganando, después punto a punto, como lo digo, los rojos fueron tomando ventaja. Y eso que están los equipos, pues con bajas sensibles. De lado de las mujeres no está Mati, que creo que es la baja más sensible que pueda tener el equipo rojo en estos momentos. Y digo en estos momentos porque pues Mati sabemos que Mati es Mati, no hay que decirlo de alguna manera. Pero tanto Paulette como Ana Lago la verdad es que atraviesan un momento excepcional. Yo sí las veo en un muy buen momento y dicen por ahí que todavía falta que se den un todavía nivel más alto. Inclusive podríamos llegar a ver algún duelo de eliminación entre ellas. No lo sé. La cosa ahí está interesante, obviamente teniendo en cuenta las próximas filtraciones que vienen. Pero a final de cuentas, ese enfrentamiento por la Villa 360 lo volvieron a ganar los rojos. Es lo que decíamos, ¿no? Antes de esto el tema de spoilers y demás que no es muy claro, pero se sabía que los rojos, pese a las bajas que tenían, iban a poder sacar victorias importantes. Y ahí está. El tema que es importante para mí siempre en una competencia o al menos en una semana regular de hexatlón es las villas y la supervivencia. Para mí son los más importantes. Obviamente los enigmas y la batalla colosal pues te ofrecen alguna recompensa, algún premio que nadie le hace el feo. Pero en esta ocasión el equipo rojo ganó nuevamente esa Villa 360. Los azules de regreso al campamento, aunque ellos han manifestado que no están del todo inconformes. Obviamente les encantaría ganar, pero prácticamente ya se acostumbraron a estar ahí. Y los rojos y los azules, perdón, ganaron el enfrentamiento, el duelo ese por la bolsa de las ventajas. Veremos cómo lo utilizan. En este duelo por la Villa no lo usaron porque simplemente ellos decían, si está cerrado se puede usar. Ahorita creo que era mucha la diferencia. No sé ustedes qué opinen al respecto, amigos. Pero bueno, vámonos ahora sí para el siguiente episodio que vamos a tener. Pues este conflicto que hay precisamente, que se está generando dentro de los azules. Porque quien levanta la voz ahí es Liliana y le dice directamente a Andrés. Oye, ¿sabes qué? No me gusta cómo te expresas. No me gusta la manera en la que te empiezas a enojar y parece ser que todos tienen la culpa. O sea, prácticamente le está diciendo palabras más, palabras menos que cuando se enoja agarra parejo. Arrasa con todo. Y específicamente Liliana le está diciendo a nosotras, no nos parece cómo es que te pones, cómo es que nos gritas, cómo es que eres tan tajante a la hora de estar dando indicaciones y demás. Y es que lo repito, o sea, creo que es la frustración la que empieza a apoderarse de este equipo azul. Y de verdad es que en la temporada hemos tenido pasajes bastante turbios y no solamente en azules, sino también en los rojos a la hora de cuando alguien empieza a perder. Cuando alguien empieza a caer en esta desesperación de que no se les dan las cosas, pues evidentemente todos reaccionan de diferente forma. Pero aquí Liliana sí le está diciendo prácticamente al Velociraptor, ¿sabes qué? Bájale unas cuantas rayitas porque esto no está bien. Veremos cómo lo toma Andrés también, que realmente se lo está diciendo Liliana, ¿eh? Mucho ojo. ¿Quién sabe si se lo hubiera dicho a alguien más cómo reaccionaría? No lo sé. Pero aquí Liliana directamente se lo está diciendo a el Velociraptor. Por otra parte, amigos, seguimos con la situación de los lesionados. Vimos a una Maki que no está, bueno, que pues terminó en el hospital porque inclusive le dijeron que tenía fiebre y demás. O sea, se sintió mal el tema de la lesión que sabemos y en filtraciones se dice que está mal, que se infectó. Y el tema de Pato, pues que evidentemente sigue recuperándose. Esto hablando obviamente en tiempo de televisión. En tiempo real, es decir, en la competencia, Pato está con el equipo aunque no tiene actividad, aunque no está compitiendo. Y es un tema del cual sin duda merece un video aparte. Así es que eso lo vamos a abordar en otro videíto, amigos. Y llega un nuevo enfrentamiento por el duelo de los enigmas, donde vemos que los atletas se emocionan muchísimo. Será acaso que en esta ocasión la recompensa, es decir, la estrella más buena, recordemos que son tres estrellas. Y una de esas estrellas es la maldita. Pero también hay que decirlo, la ocasión anterior en el duelo de los enigmas, nadie sacó las estrellas malditas, si mal no recuerdo. Corríjame, de verdad, si es que se me llega a pasar algo. Pero en esta ocasión será nuevamente igual. Ojo, los rojos vienen de ganar la villa. El duelo de los enigmas es algo que a los azules sí se les había dado más. Veremos si es que logran ganar este duelo de los enigmas porque esta semana se hablaba de victorias divididas. Y si bien los rojos, a final de cuentas, pueden tener una mejor semana, el tema con ellos es que no van a pasarla muy bien a la hora de la eliminación. Entonces, amigos, ¿será acaso que este nuevo duelo de los enigmas lo ganen los azules? Si se hablaba de victorias divididas, ¿crees que los azules lo puedan ganar? Yo podría entender o de cierta manera hablar de eso. Pero también hay que ver que los rojos andan en un muy buen momento y el equipo sigue pareciendo que no extrañan ninguna de las bajas que hay hasta el momento. Y a eso, súmenle que Mati regresa a competencia por lo que vemos en el avance. O sea, la situación ahí está. Y ya para cerrar el video, pues vemos cómo es que Andrea en el circuito tiene una dura, pero de verdad dura caída. Un duro golpe que se da y una fea caída, mejor dicho. Y es que se da de lleno ahí entre el cuello y la cara. O sea, en este circuito que es tan peligroso. Y en esa especie del barco que está ahí, que parece de estos dragoncitos de feria. Ahí es donde se da el golpe y cae de lleno. Cae de lleno. Una caída muchísimo más fea que inclusive podríamos decir la de Mati. Por compararlo de alguna manera, creo que esta estuvo peor. Y Mati estuvo pues sin jugar al menos un episodio. Entonces será caso que también Andrea no pueda competir al menos unos días. Ojo, que gracias a Dios en filtraciones se sabe que no ha abandonado. Porque no va a faltar, ¿no? Quien de inmediato en esto va a poner en sus miniaturas, en sus títulos. Fuera por lesión. Se va por lesión. Eliminada por lesión. No. Lo que se sabe es que gracias a Dios, pues no salió por lesión nadie. Así es que entonces hasta el momento veremos qué es lo que pasa. Pero sin duda, sí fue un momento nuevamente trágico, ¿no? Un momento alarmante. En base a todo lo que hemos visto esta temporada en Hexatlón. Que ha sido totalmente una pesadilla para los atletas. Sí lo queremos ver de alguna manera. Que o sea, nosotros lo vemos desde afuera. Pero ellos desde adentro que lo están viviendo. O sea, ya debe de ser sin duda una alarma constante. Me llama la atención cómo es que pues. Como que vemos la cara de Liu, de Paulette. Que se quedan así. Pero nadie va corriendo. O como que tal parece que esta situación de las lesiones ya estará tan normalizado. O qué pasa ahí directamente. No lo sé. Algo raro anda ocurriendo en Hexatlón. De verdad es que algo no me cuadra del todo. Así es que veremos qué sucede más adelante. Y podremos quizás hablar un poco más de cómo se va a desarrollar la situación. En cuestión de Maki o de Pato Araujo. Y de lo que pueda seguir pasando. Amigos, gracias por llegar hasta el final de este videíto. Yo fui Mau. Esto es Proyecto TV. Donde quiera que andes no olvides sonreír. Y cerramos transmisión. Adiós.